No importa que llueva, yo estoy cerca de ti Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Ey, me paso el día molestándote Las travesuras que te quiero hacer Me encanta verte, pararte y reírme Y aunque lo intentes no puede ser Dejarme ni un segundo de querer Y te molestarte que no sepa bien Pero no ves que lo que te doy Es todo lo que sé, es todo lo que soy Y ahora mira, niña, escúchame No importa que llueva, yo estoy cerca de ti La vida se convierte en un pueblo de niños Cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si duema Que es tu cerca de ti Nara-na-na-na-na Esta Junta Directiva Os comunica que estas galas se seguirán haciendo Porque realmente donde tenemos que dar los premios Hay a estas niñas, a estos niños Y se va a mover la Federación en eso Hemos conseguido que el fútbol se una y ante todo vamos a seguir desde la federación trabajando en equipo no os olvidéis que nadie os confunda vamos a trabajar todos juntos y muchas gracias a todos y estoy cerca de ti te llevaré donde la luz del sol nos mueva donde los sueños aún están por construir te enseñaré a nadar entre un millón de estrellas